Siria acusa a Israel de haber lanzado ocho misiles contra una de sus bases cerca de Homs. Dice Damasco que tres de esos proyectiles alcanzaron las instalaciones. En febrero, Israel golpeó esta misma zona. Ahora, este país guarda silencio. Es una denuncia que hace el gobierno de Damasco después de que se levantara una condena internacional ante lo que sería un nuevo ataque químico. El grupo de defensa civil Cascos Blancos y la sociedad médica sirio-estadounidense aseguran que el ataque ocurrió el sábado en Duma, el último vación rebelde en Guta Oriental, a las afueras de Damasco. A petición de nueve países, entre ellos Estados Unidos, Francia y Reino Unido, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas analiza este lunes el presunto nuevo ataque químico. Washington ha sido uno de los principales críticos de este incidente de la mano de su presidente Donald Trump. Muchos muertos, incluyendo mujeres y niños, en un ataque químico sin sentido en Siria. La zona de la atrocidad está bloqueada y rodeada por el ejército sirio, haciéndola completamente inaccesible para el mundo exterior. El presidente Putin, Rusia e Irán son responsables de apoyar al animal de Assad. Estos señalamientos recuerdan lo ocurrido en agosto de 2013, cuando un ataque químico en esta misma zona dejó cientos de muertos y provocó una crítica mundial que estuvo cerca de terminar en una intervención internacional.